Cumbia, 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 cumbia Que sabe la rueda Cumbia, 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 cumbia Pero que sabor Escúchalo, sabroso Vamos a bailar la cumbia de la pendeje ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Se abrió la rueda, se abrió la rueda ¡Cumbia, cumbia de la pendeja! ¡Cumbia! Así, sasa, 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 sabroso Como que sea Suscríbete al ritmo de los barrios Toda la banda con el famoso Dice así Así, así Llegaron los que suenan bonito Y poderoso Hasta Nueva York Para la banda que muy comes Toda la banda de corazón famoso Dice Pachos, loros Oye, qué sabor Qué, 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 qué Qué esa cumbia Qué esa cumbia Pero qué sabor Cumbia Baila la cumbia de la pendeja Baila la cumbia De la pendeja Más que más que Té el que me esté muriendo Té el que me esté muriendo ¡No se protege! ¡Cumbia! ¡Sa, sa, sa, sa! ¡Gómala baila a Plaza de los Gallos! ¡Mapachito de Toluca! ¡Para su marraleta Wendy! ¡Así, así! ¡Venga el sabor! ¡Mira cómo la baila! ¡Para el payaso Quirulí! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Hermandad de Impresa para el Chivo Mix! ¡Organización Rosa, magníficos de la Cumbia! ¡El magnífico mayor! ¡Rojo, rojo, rojo, rojo! ¡Baila en el Poeta! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Sabroso! ¡Para la compañía 73, Luis! ¡Baila en el Poeta! ¡Baila en el Poeta! ¡Baila en el Poeta! ¡Pancho! ¡Chiza! ¡Tepre con ti y paposcos! ¡Oy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pancha en la Globia! ¡Cómanos buenas armas, alines! ¡Fabuloso chico malo! ¡En carnitas del Tresgadecido! ¡Oh! 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 Inicia el reino de los barrios La bandera poderosa Juan Alvaro Pepe de corazón Ahí Tóqueme la cumbia El gente me esté moviendo Tóqueme la cumbia El gente me esté moviendo Así desea un bailador Llegó la banda poderosa Ya llegó la sensación más carita Muy exclusiva Pura chuleta Mírame bien Mírame bien No te apetejes Mírame bien Mírame bien Mírame bien No te apetejes Cesarí Sa, sa, sa PNC Polalito 616 Y yo a mí El pequeño grabador Tampores Que salen los tambores Chicharría Chesma Malditas Quibes de clase El anciano Que, 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 que Que salen cumbia Que salen cumbia Pero que sabor Cun, 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 cumbia Baila de la Mallorca Si así, así Ay dijeron Produced por bro Sonido de casa Para gozer los anulanas ¿Es? Para gozer los anulین Tan hostelín Jason ¡Suscríbete al canal!